Qué bueno. Y qué te... Si vos ves toda tu carrera transcurrida que son... No sé cuántos años trenes, ni importa, pero tenés más carrera que años. 74. No, te iba a decir, tenés más carrera, viste. Yo te iba a decir eso. Pero me mantengo. ¿Qué fue de lo que hiciste que te lo llevas para el futuro? ¿Qué es lo que querés siempre recordar en tu trayectoria? Mira, te maté. Chau, chicos, gracias. No, no, ¿qué querés decir a la gente que tiene el doble de años de carrera que yo? Imagínate, no. No, pero vos hiciste un montón. Y empezaste a trabajar cuando, no sé, no tenías tiempo. Muy niña, muy chiquita. Chiquitita. Diez años, diez años tenía. Lo pienso hoy y me parece bizarro. Veo un niño de diez años y digo, ¿qué? Ya estaba grabando ahí, claro. Claro, la verdad es que me llevo, hay como toda una primera parte de la vida profesional y casi la primera parte de mi vida, que fue esa primera infancia y preadolescencia ya actuando en cosas de Cris, de Cris Morena, que te dan como esa apertura al mundo enseguida, que bailas, cantas, actúas, es una especie de escuela constante que te prepara mucho para lo que vas a hacer en la adultez. Pero bueno, yo tengo así como fuertemente los recuerdos de la primera experiencia, la primera oportunidad que me dieron de hacer cine, que para mí eso fue como un flash, porque conocía ya el universo de la tele, pero ese momento en mis diecinueve años que descubrí el cine y poder trabajar en ese universo fue increíble. Y sin duda mi música, cuando saqué el primer disco, que era un disco sin disquera, proponiendo un pop joven, femenino, más funkerito en ese primer disco, ese proyecto y ese lanzamiento musical me lo voy a llevar para siempre, porque fue a puro huevo y mucho cariño y apoyo de la gente que hizo que disco a disco ir creciendo, ¿viste? Y para mí poder dedicarme a la música realmente es hermoso. Y si tendrías que elegir entre una y otra, digo, en acusar, para decir, los que no la vieron a Lali... ¡Qué jodida que estás con las preguntas! ¡Vos sos peor que tu abuela! ¡Ay, déjame ocupar este lugar un día! ¡Qué difíciles que sos! Pero para, mientras que la gente, si no la vieron a Lali en una película, se llama Acusada, que está espectacular. Muy, muy, muy bien. Alucinante, muy buena peli. Mucha magia tiene ahí. Gracias. De Gonzalo Tobal, súper linda peli. Mucho ángel. ¿Esa fue la última que hiciste? ¡Ay, gracias! Esa fue la última que hice y ahora estoy en pleno rodaje de una serie en España. En Tenerife, ¿no? Entre Tenerife, Madrid. Se filma así en varias ciudades. O sea, estamos principalmente en Madrid, pero nos movemos a otros lugares. Y súper experiencia poder laburar afuera. No actuaba hace rato, desde Acusada, así que estoy bastante contenta. ¿Y ahora qué estás? Ahora, bueno, estamos en stop. Olvidate, el stop. Claro, sí. Lo que extraña, la tortilla, el jamón, la croqueta. Igual me vino bien frenar un poquito con la croqueta porque... Estaba jodido. Pero estoy muy contenta, además de la música, poder linkear una experiencia así, de irte a otro lado a hacer algo tan copado. Es con la productora Vancouver, que son los tipos que hicieron Casa de Papel, Vis a Vis, un grupo increíble de autoras y autores y directoras y directores increíbles. ¿Y tenés idea de si se vuelve, cómo se vuelve? Estábamos hace un rato hablando acá como el retorno a la actividad, los protocolos. ¿Sabés algo de eso allá? Bueno, sí, estoy ahí súper en contacto, esperando también el momento que me digan, tipo, venite, hay como unos vuelos, voy en barco. Sí, sí, nadando. Hay unos vuelos especiales, como que presentando permisos de trabajo, papelerío que te permita ir a España. Están ahí en tratativas de presentar todo eso y supuestamente me van a decir en breve en qué vuelo me suben para poder ir para allá, hacer una cuarentena obligatoria allá y entonces, mientras empieza de a poco el mundo del rodaje a regresar, bueno, ahí estaré filmando de vuelta. Pero bueno, es un proceso. ¿Hay fecha o no hay fecha? Todavía no, ni idea. Allá muy de a poco, con el inicio de este mes que viene, empiezan a abrir ciertas cosas con ciertos protocolos y ellos estiman que para el fin del mes se puede estar rodando, obviamente, con todos los cuidados necesarios. Vamos a ver, todos estamos aprendiendo a cómo va a ser esto. Sí, en el día a día. Día a día, pero bueno, supuestamente, en breve volveremos al rodaje. ¡Gracias! ¡Gracias!